No, no entiendo que estás hablando Cuando me dices que va a cambiar El de 20 años que voy volcando No quiero evitar mejorar Y voy llegando a los 40 No tengo casa ni propiedad Dos cinco años lo hiciste, venita A ver, explícame qué está mal Es tu hambre de poder De oro, de placer Lo que no quieres ver Y solo ríes cuando te lanzas Con regalitos que están muy bien Veo tu cara en todas partes Y te aseguras de hablar muy bien Y a los 80 hiciste tu magia Y no a las colas para comer Y a los 90 te consagraste Yo soy muy eterno en el poder Y eres tu hambre de poder De oro, de placer Lo que no quieres ver Lo que no quieres ver Y ahora, tu tiempo ahora que Lo que no quieres ver 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 Y voy llegando a los 40 No tengo casa ni propiedad No tengo cinco años lo hiciste, linda A ver, explícame qué está mal Y ahora, tu hambre de poder Lo que no puedes ver Lo que no quieres 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 ver Gracias por ver el video